gingivo estomatitis es una infección de la boca y las encías que lleva a que se presente hinchazón y úlceras puede deberse a un virus o bacteria causas la gingivo estomatitis es común entre los niños se puede presentar después de una infección con el virus el principal tipo 1 que también causa las llamadas boqueras o fuegos en la boca la afección puede ocurrir después de una infección con el virus de koksaki también se puede presentar en personas con mala higiene oral los síntomas pueden ser leves o severos y puede incluir mal aliento fiebre para estar general inquietud y disposición general úlceras o llagas en la parte interna de las mejillas o las encías boca muy adolorida sin deseos para comer pruebas y exámenes su proveedor de atención médica examinará su boca en busca de pequeñas úlceras estas úlceras son similares a las úlceras bucales causadas por otras afecciones 2 fiebre o dolores musculares pueden ser signos de otra afección en la mayoría de los casos no se necesitan exámenes especiales para el diagnóstico de la gingivo estomatitis sin embargo el proveedor puede tomar una muestra de tejido de la úlcera para verificar si hay una infección viral o bacteriana a esto se llama cultivo ocasionalmente se puede practicar la biopsia para descartar otros tipos de úlceras bucales estas dos prácticas en la experiencia mía son bastante raras que tengamos que hacerlas en pediatría tratamiento el objetivo del tratamiento es la reducción de los síntomas lo que puede hacer en su casa incluye tener una buena higiene bucal cepille bien sus encías con el fin de disminuir las posibilidades de otra infección utilice enjuagues bucales para reducir el dolor si su proveedor se lo recomienda enjuague su boca con agua salina con enjuagues bucales con peroxido de hidrógeno o silocaína para disminuir la molestia consuma una alimentación saludable los alimentos suaves blandos y sin condimentos pueden reducir la molestia al comer en algunos casos se pueden requerir antibióticos las infecciones de gingivo estomatitis se clasifica desde leves y ligeramente molestas hasta graves y dolorosas la suciera generalmente mejoran en dos o tres semanas con o sin tratamiento el tratamiento puede reducir la molestia y acelerar la cicatrización la gingivo estomatitis puede encubrir otras úlceras bucales más graves cuando contactar a un profesional médica cuando tienen úlceras bucales acompañadas de fiebre u otros signos de enfermedad cuando las úlceras bucales empeoran o no responden al tratamiento al cabo de tres semanas muchas gracias por su atención un saludo Gracias.